Tiene que pensar que su trabajo es de entrega a la población. Ganándonos a la población, tenemos todo. El corazón de la gente debe ser nuestro. Deben tenernos grabados en sus corazones y en sus mentes. Como una institución eficiente, donde apuntamos y donde justamente la política central del gobierno apunta para la Policía Nacional del Perú. Quiero decirle también, señor presidente, que en materia de otros delitos, tanto de personas requisitoriadas, tenemos 55 mil personas requisitoriadas hasta la fecha. Hemos sobrepasado las expectativas trazadas para este año con un trabajo anegado y silencioso de la mano del día a día que tiene que soportar la Policía Nacional del Perú. Pero lo hacemos con mucho cariño y con mucha anegación. Tenemos también armas recuperadas. Cerca de 5 mil armas recuperadas. Eso es importante, porque esas armas ya no están a disposición de los delincuentes. Menos armas a disposición de ellos para que la Policía Nacional pueda trabajar con más seguridad y enfrentar la delincuencia con la protección que ella misma se dé. Vehículos recuperados, señor presidente, hemos batido récord. Tenemos 89 mil 638 vehículos recuperados hasta el momento en todo el país, que antes fueron objeto de robo, de hurto, pero que la Policía Nacional del Perú debe responder a las expectativas de los ciudadanos que cuando se sienten desamparados, nosotros les demos la mano. Eso es apreciable en nosotros. Señor presidente, tenemos nada menos que 42 mil 322 ciudadanos que han sido sorprendidos en estado de tílico, deambulando y poniendo en peligro la vida de las personas en la vía pública. Y justamente aquí hubo un llamado a la conciencia de seguridad vial que tienen los ciudadanos, porque continúa, a pesar de las campañas que se hacen, de sensibilización, constatando que algunos sujetos irresponsables continúan conduciendo vehículos en estado de tílico por las diferentes arterias de las ciudades y las carreteras del Perú, enlutando muchas veces y cubriendo de sangre innecesariamente las pistas y las carreteras de la red vial. Quiero decirle también, señor presidente, que hay otros logros más, tanto en la minería ilegal que tanto daño le hace a la flora y fauna en nuestro territorio nacional, a nuestras reservas nacionales. Y la Policía Nacional continúa silenciosamente cumpliendo las disposiciones del Supremo Gobierno, trabajando todos los días y consiguiendo logros importantes. Y en todos los delitos conexos, no solamente en el narcotráfico, en la subversión, en la delincuencia organizada, sino la Policía, continúa dando su máximo esfuerzo, como debe ser, para mejorar. Señor presidente, en materia de equipamiento, como dije hace un momento, usted ha dispuesto a la compra de 900 patrulleros inteligentes para nuestra institución. Unión importante para que la Policía Nacional pueda cubrir con eficiencia su trabajo. Equipos de comunicación que no teníamos hace muchos años, la red troncalizada, la banda ancha que necesitamos para cumplir nuestro trabajo. Vehículos blindados que no tenemos el número y cantidad suficiente para cumplir con tantas tareas que tiene la Policía Nacional en todo el ámbito territorial. Equipos de protección para control de disturbios. 10.000 equipos se han comprado ya y próximamente serán internados para ser distribuidos en todas las unidades operativas a nivel nacional y poder contrarrestar los conflictos sociales. Tenemos, señor presidente, muchas expectativas. El personal está agradecido por la preocupación que usted ha mostrado en cuanto a las remuneraciones para los que menos ganan desde su oficial de tercera y equivalentes hasta el grado de comandantes incluidos. Realmente nos sentimos agradecidos por tanta preocupación y sobre todo porque se vela por el bienestar del personal uniformado del Perú. Quiero decirle también que en cuanto a las comisarías, igual que las unidades especializadas que se le ha dado el tratamiento respectivo, respectivo, las comisarías son la primera línea de defensa que tiene la población. Las comisarías representan al Estado, son el rostro más próximo que tiene el ciudadano con el Estado y estamos allá, distantes, a veces donde no existen los medios básicos para poder sobrevivir, pero sin embargo estamos ahí y en materia de comisarías se han modificado las estructuras de las comisarías de todo el Perú. No solamente con el anuncio de la infraestructura, del mejoramiento, de la construcción de comisarías, en un número de 330 comisarías y luego 410 progresivamente durante lo que queda del año y en el próximo año van a ser mejoradas para tener una mejor atención al público y darle bienestar al personal que presta servicios en cada una de ellas, sino la estructura en sí de las comisarías se han hecho más sujetas a la realidad. Se han cambiado las estructuras de las comisarías desde el mes pasado y justamente estamos camino a cambiar progresivamente las diferentes oficinas subunidades de una comisaría para hacerla más funcional, más cerca al ciudadano. tenemos la construcción, la implementación de los PRI, de los puestos de respuesta inmediata que son estos carromatos cambiando la filosofía de los PAR que eran los puestos de auxilio rápido que posteriormente heredaron las municipalidades de parte de la Policía Nacional del Perú y de los SAR que actualmente tiene la Municipalidad Metropolitana de Lima que son los servicios de auxilio rápido que son los containers que son dificultosos para poderse trasladar de un lugar a otro pero los PRI justamente los puestos de respuesta inmediata son estos carromatos que aquí dentro de unos minutos vamos a ver desfilar que son justamente el acercamiento la aproximación que debe tener la policía con su comunidad y estos PRI ya están siendo distribuidos en algunos puntos de la ciudad de Lima y próximamente por disposición del Presidente de la República van a existir en todo el territorio nacional como corresponde la compañía Terna la compañía Terna es una compañía de inteligencia operativa que trabaja en traje de civil mimetizándose entre la gente con el subterfugio de cualquier hombre de inteligencia pero pudiendo intervenir de inmediato sorprendiendo al oponente al enemigo al delincuente al que acecha al ciudadano y poniéndolo a buen recaudo de inmediato donde deben siempre permanecer esta compañía Terna tendrá que ir creciendo ya se ha formado en otras unidades en el interior del país y está dando muy buenos resultados igual la DIPRO la División de Protección de Obras Civiles porque el boom de la construcción es una realidad en el Perú el Perú tiene un alto índice de crecimiento económico gracias a la buena administración del gobierno central y justamente la policía como la Fuerza Armada opera en el desarrollo socioeconómico del Perú porque sin seguridad no existe desarrollo sin desarrollo no hay justicia y justamente ahí tenemos que apuntar nosotros esa es la gran responsabilidad que tenemos en cuanto señor presidente a la salud del personal policial se han invertido 78 millones de soles señor presidente en equipamiento para toda la sanidad de la policía nacional del Perú tenemos 852 mil derechos habientes porque en la policía nacional no solamente las cónyuges los hijos sino también los padres tienen derecho a atención integral y es así como desarrollamos nosotros nuestro trabajo a pesar que tenemos limitaciones que son que reconocemos pero que estamos superando con mucho esfuerzo tenemos equipamiento de primer nivel que nos ponen a la par y muchas veces superando a otros nosocomios tanto del estado como particulares puedo resumir esto en la compra de 56 ambulancias que han sido distribuidas a nivel nacional de nivel 3 y 2 en la recategorización del hospital de policía un hospital referente nivel 3-1 en el equipamiento para diferentes patologías del hospital nacional Luis N. Science en los policlínicos y otros hospitales que tenemos en forma descentralizada tenemos 193 postas distribuidas en todo el territorio nacional por nuestros oficiales del servicio de sanidad así como personal auxiliar de enfermería y otras carreras de salud por eso la responsabilidad es grande tenemos un tomógrafo multicorte de 64 cortes el más moderno del Perú con el password más moderno del Perú tenemos una cámara gama de 1.5 teslas de las mejores marcas con 5 años de garantía con un soporte técnico permanente una cámara gama ecógrafos 4D tenemos lámparas o luces LED hemos equipado adecuadamente el centro quirúrgico del hospital de policía teniendo actualmente 10 salas de operaciones y así una serie de equipamiento para diferentes patologías o enfermedades en beneficio del personal policial y de sus familias quiero decirle también que tuvimos problemas con el proceso porque así manda la ley y para buscar la transparencia tenemos que cumplir con todo lo que dice la ley y hemos estamos justamente en el último tramo para materializar el proceso de la construcción del nuevo centro de emergencia de la policía nacional del Perú por la avenida la policía justamente el límite con el hospital militar en donde vamos a tener una nueva emergencia para el hospital central de 1.852 metros cuadrados que va a ser la más grande y la más moderna del Perú con 40 camas camillas y otros servicios de emergencia que va a permitir que el hospital de policía no esté tan tuburizado por la gran cantidad de demanda que tiene estamos viendo los procedimientos para mejorar justamente con nuestro ministro del interior la atención de salud que tanto necesita el personal porque viene a constituir la piedra angular de la moral de todo el personal policial quiero decirle también señor presidente que en materia de vivienda el fondo de vivienda policial está desarrollando fomentando diferentes programas a nivel nacional en todo el territorio de la república para llevar bienestar a las diferentes guarniciones policiales que existen en el país con el objeto de poder comprarles una vivienda decente al personal policial y que puedan alimentar su aspiración de todo padre de familia de tener una casa propia que le dé seguridad a su familia nosotros somos un tronco bastante robusto responsable tanto hombres y mujeres policías nacionales tenemos que ser un árbol frondoso señor presidente que le dé seguridad protección calor a su familia y esa es responsabilidad de cada uno de ustedes esa es responsabilidad de cada uno de los policías siendo un buen policía uno puede conseguir muchas cosas y conquistar merecimientos profesionales actuando siempre en base a la verdad y a la honradez quiero decirle también señor presidente que las nuevas generaciones de policías deben ir imbuidos de estos principios para poder tener una policía fortalecida que camine rumbo al bicentenario nacional con proyección alguna vez al científico Einstein le preguntaron qué es lo que más le preocupa y él dijo el futuro efectivamente señor presidente el futuro el futuro de esta institución solamente las instituciones necesarias son las que trascienden en el tiempo y esta es la policía nacional del Perú que nosotros queremos que dé pasos firmes ganándose y conquistando como vuelvo a repetir y reitero el corazón de todos los peruanos porque esta es la policía nacional de todos los peruanos y así tienen que vernos con respeto y para que nos respeten cada uno de nosotros tiene que respetar su uniforme y hacerlo respetar reflejando una buena imagen permanentemente de buen comportamiento tanto en su vida profesional como su vida pública personal decentes y los superiores siempre dando buen ejemplo a sus subordinados para poder exigir el entrenamiento permanente ese entrenamiento que debemos nosotros realizar todos los días para estar capacitados y afrontar todas las responsabilidades y los riesgos que nos da la labor policial por eso es importante capacitarnos en cuanto a la especialidad